Datos del tiempo aquí en la revista para todos los madrugadores. ¿Cómo está Santa Cruz de la Sierra esta hora? Informarles amigos que la temperatura actual es de 22 grados, la mínima y la madrugada fue 20. La máxima para esta tarde llegará hasta los 29 con un cielo principalmente nublado. No se descartan las precipitaciones, tenemos una humedad relativa del 99% y vientos que soplan del norte a una intensidad de 15 kilómetros por hora. Vamos ahora hasta Montero, 20 grados a esta hora, 19 fue la mínima, la máxima será de 28. También con cielo nublado y algunas lloviznas ocasionales. En Camiri, 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 20, la máxima será de 32. El cielo poco a poco se irá despejando. Estamos a 18 de septiembre en Valle Grande, 11 grados fue la temperatura mínima, 13 a esta hora, la máxima será de 26. Vamos juntos por favor hasta el este, aquí nos encontramos con Roboré, 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 30 grados. Veamos por favor cómo están nuestros amigos de San Ignacio de Velasco. Muy buenos días para todos, mientras toman el desayuno o se alistan para salir a realizar sus actividades, les contamos que la temperatura actual es de 23 grados, la mínima fue 21, la máxima será de 31. Y en Puerto Suárez, frontera con Brasil, temperatura actual, 22 grados, la mínima fue 20, la máxima será de 32, intenso calor como ya es característico en esta zona. Atentos al siguiente cuadro, cómo estará Santa Cruz de la Sierra en los próximos cinco días. Contarles que para el miércoles la mínima será de 21, la máxima de 30 grados. Jueves al despertar 20 grados por la tarde 29 podríamos tener lluvias. El viernes comenzando el fin de semana y oficialmente la primavera, 22 grados al despertar 30 por la tarde. Para el sábado la mínima sería de 23 grados por la tarde 32, domingo al despertar 21 por la tarde 32 grados. Así están los datos del tiempo amigos y usted los conoce aquí en la revista.